falleció la primera actriz susana dos amantes en un hospital de estados unidos víctima del cáncer de páncreas que padecía dos amantes nació en guadalajara jalisco méxico el 9 de enero de 1948 y desde muy joven se consagró como una de las figuras más respetadas del medio artístico internacional durante más de cinco décadas como actriz trabajó en más de 60 películas y más de 20 telenovelas también hizo teatro fue modelo y conductora de televisión su talento en cine quedó plasmado en grandes producciones como siete evas para un adán calimán el hombre increíble el día de los asesinos y el andariego participó con éxito en telenovelas como muchacha italiana viene a casarse lo imperdonable corazón salvaje aprendiendo a amar amada enemiga amalia batista morir para vivir tres veces ana infamia y si nos dejan recibió grandes reconocimientos por su trabajo en las obras de teatro las recogidas e hijas de su madre en 1990 logra el premio tv y novelas como mejor actriz antagónica susana se casó con enrique rubio y de ese matrimonio nacieron sus dos hijos enrique y paulina rubio